Yuumi ha muerto. Para nadie es un secreto que la gata mágica lleva unos cuantos parches pasándolo realmente mal. Y no es para menos, los últimos nerfs la han dejado en un pésimo estado. Aún así, continúa siendo el soporte más baneado en solo queue. Por esto, el día de hoy, te traigo el mejor counter para Yuumi. Así te guardas mejor tu ban para cosas horribles como Udyr. Sé que piensas, WTF, brote como que sin get soporte. Y sí, no estoy loco. De hecho, a lo largo del año se ha visto este matchup en múltiples ligas profesionales, desde NEA hasta Corea. Es todo ventajas. El sencillo es un campeón muy barato que usa Spawn and Click, es decir, no puedes fallarlo. Y además, tiene corta curas integrado en su kit. En fase de líneas, solo pelearemos con ayuda del jungla o cuando la Yuumi cometa el error de bajarse, aunque se baje. Solo un segundo, la W de Singet mega adhesivo hará que por 5 segundos no pueda volver a vincularse a un aliado. Abusa todo lo que puedas de ella, y en peleas de equipo busca un buen flanco. Una buena casada con tu equipo, y recuerda que tu R hace que tu rastro de veneno aplique corta curas. Runas, maxeo de habilidades y build en pantalla en este momento. ¿Quieres saber cómo contrar a otro campeón? Déjamelo saber en los comentarios.